El 16 de enero del 2019 Nos sentimos honrados de tener a todos estos increíbles artistas y amigos reunidos para rendir homenaje y mostrar su amor y aprecio por Chris, su música y la marca que ha dejado en el mundo. ¡Suscríbete al canal! La investigación médica epidermolisis bullosa, ya que Cornell siempre apoyó la causa de esta organización, la cual busca concientizar sobre los efectos de los desórdenes genéticos. El 18 de mayo del 2017 se anunció la muerte del cantante, quien presuntamente se suicidó. Las entradas para asistir a este evento será el viernes 16 de noviembre del presente año, y para sorpresa de sus fans, cada boleto adquirido en línea incluirá una copia del álbum retrospectivo de la carrera de Cornell. El 18 de enero del 2019